Hola, mi nombre es Agustín Prieto, soy asistente del Departamento de Histología y Embriología de la Facultad de Medicina y hoy vamos a estar hablando de corteza cerebral. En la clase de hoy haremos una breve descripción anatómica, luego conoceremos la estructura general de la corteza cerebral. Hablaremos de neocórtex, paleocórtex y arquicórtex y luego hablaremos de las células que lo componen, principalmente las neuronas. Hoy no vamos a estar hablando de glías. Bien, como todos saben, el cerebro es un órgano que se aloja dentro del cráneo, su región más superficial recibe el nombre de corteza y esta está atravesada por distintos surcos, que reciben el nombre de circunvoluciones, los más superficiales, y cisuras, los más profundos. Las circunvoluciones son una forma de poder aumentar la superficie de la corteza sin aumentar el volumen del órgano, o sea, una forma de conseguir un mayor número de células en el mismo volumen. De no tener esta abundante cantidad de cisuras que tenemos en el cerebro humano, necesitaríamos un cráneo mucho más grande para alojar la misma cantidad de células. Las cisuras, por otro lado, dividen al cerebro en los distintos hemisferios y lóbulos. Y como se evidencian en estas imágenes, tanto los surcos como la forma del cerebro varía de especie a especie. Como decíamos, las circunvoluciones y cisuras dividen al cerebro y a la corteza cerebral en distintos lóbulos. Esta no es una división exclusivamente anatómica, sino que también es una división funcional. Como vemos en la imagen, distintos lóbulos y distintas cisuras o regiones de esos lóbulos cumplen funciones determinadas. Por ejemplo, el área motora primaria, el área sensitiva primaria, el área visual, el área auditiva y el área olfatoria. Las cortezas motora y sensitiva tienen una particularidad que es su distribución somatotópica. ¿Qué es una distribución somatotópica? Es que distintas partes específicas de la corteza cerebral van a corresponder a partes específicas del cuerpo humano. Esto es fundamental en distintas patologías como los ACV, donde una lesión en un sitio específico o en un vaso sanguíneo específico van a determinar una clínica particular. Como puede ser, en el caso de la lesión de la arteria cerebral anterior, una afectación de los miembros inferiores a predominio crural. También es importante saber, en el caso de los ACV, que existen también la posibilidad de tener infartos lacunares, que son lesiones mucho más pequeñas, de vasos mínimos, de tamaño mínimo, de milímetros, que comprenden lesiones muy específicas y para lo cual conocer la anatomía del cerebro es fundamental para orientarnos clínicamente hacia dónde está la lesión antes de poder realizar efectivamente cualquier estudio de imagen. Desde el punto de vista histológico, la corteza cerebral es la capa externa de sustancia gris que reviste los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral contiene de 10 a 15 billones de neuronas y alrededor de 50 billones de glías. Es la parte más desarrollada del cerebro de los mamíferos y cumple roles cruciales en todo lo que es la percepción e integración social, la memoria, el pensamiento, el manejo del lenguaje. Desde un punto de vista histológico, la corteza cerebral la podemos catalogar según la cantidad de láminas o capas celulares que ella contiene. Vamos a tener la corteza más avanzada, va a ser el neocórtex, con 6 capas. Luego una corteza de transición o paleocórtex que tiene 3 a 6 capas. Un ejemplo de esta es la corteza olfativa. Y luego el arquicórtex que en el cerebro humano va a estar representado por el hipocampo, que tiene tan solo 3 capas. El neocórtex, como dijimos anteriormente, consiste de 6 capas. Una primer capa molecular, una capa granular externa, una capa piramidal externa, otra capa granular interna, una piramidal interna y una capa polimórfica o de corpúsculos polimorfos. En este preparado con nísel, al cual pueden acceder a través del microscopio virtual de la cátedra, el cual recomendamos y cuyo link vamos a dejar al final de esta presentación, podemos dividir a grosso modo las 6 capas de la neocórteza. Comenzando por la más externa, la capa molecular, en la cual vamos a encontrar algunos núcleos de células horizontales. Además, en esta capa se encuentra gran cantidad de fibras aferentes que discurren paralelo a la corteza, así como las proyecciones dendríticas apicales de las neuronas de las demás capas. En la capa 2 o granular externa, encontramos los somas de numerosas neuronas, principalmente neuronas no piramidales. La capa piramidal externa, o capa 3, cuenta con los somas de neuronas tanto piramidales como no piramidales. Las neuronas piramidales de esta capa tienen la característica de que sus somas van a ir aumentando conforme vayamos profundizándonos en el órgano. La capa 4 suele ser la menor de todas. En ella se encuentra una gran cantidad de somas de neuronas estrelladas y espinosas, y alguna neurona piramidal. En técnicas mieloestructurales se evidencian abundantes fibras que discurren de manera horizontal en esta capa. Luego, la capa 5 o capa piramidal interna, se caracteriza por tener neuronas piramidales muy grandes, fácilmente reconocibles. Un comentario, cuando nosotros hacíamos los prácticos, una forma rápida de ubicarse dentro de la neocorteza era ubicar las capas 5 y 3. Debido a la forma tan característica de las neuronas piramidales, y sobre todo la capa 5, el gran tamaño de estas células eran como una gran herramienta para ubicarse rápidamente en el preparado y así sacarse rápido las dudas. Por último, la capa 6 o capa de corpúsculos polimorfos consiste, como su nombre indica, en un conjunto de neuronas de diversas formas y tamaños, pudiendo reconocerse neuronas piramidales, fusiformes, estrelladas, entre otras cosas. Esta capa también suele ser difícil de distinguir a su finalización, ya que se suele mezclar con la sustancia blanca debajo de ella. El neocórtex no es una estructura homogénea, sino que hay 5 variedades. Existe el neocórtex agranular, el neocórtex frontal, parietal, granular y polar. Estos a su vez se clasifican en dos grandes tipos. Los homotípicos, que son el frontal, parietal y polar, en el cual encontramos las 6 capas del neocórtex, y los heterotípicos, que son la agranular y la granular, que se caracterizan por carecer de alguna de estas capas que ya mencionamos en la diapositiva anterior. Otra cosa importante para saber del neocórtex es la distribución de la mielina. A través de técnicas mieloestructurales podemos ver la dirección en la cual discurren los haces de mielina, y eso puede ir orientándonos en las distintas conexiones que van a ocurrir dentro de la corteza cerebral. En este caso, como se ve en esta imagen, la técnica mieloestructural que se utilizó fue Waker. Otras técnicas mieloestructurales que usamos en la práctica habitual en la cátedra es Kluwer-Barrera. Las distintas conexiones que ocurren dentro de la corteza cerebral son múltiples y variadas. Hablaremos de ellas ahora un poco de manera esquemática. Las capas 6 y 4 reciben aferencias talámicas y estas proyectan hacia las capas 2 y 3. Las capas 2 y 3 tienen proyecciones horizontales que conectan con otras áreas de la corteza y hacia la capa 5. La capa 5 y la capa 6 proyectan hacia los ganglios basales. Finalmente, el área 6 proyecta de vuelta hacia el tálamo. Al mismo tiempo, las neuronas de cada capa interactúan con neuronas de su misma lámina y con interneuronas e inhibitorias. Recordamos que la referencia principal de la corteza cerebral va a ser a través de las células piramidales. Bueno, ahora pasaremos a hablar del archicórtex, que en el cerebro humano está representado por el hipocampo. El hipocampo forma parte del sistema límbico y está involucrado en el instinto y la conducta emocional. El hipocampo tiene una gran característica, que es que está conformado por dos grandes estructuras, que son el cuerno de amón y el giro dentado. Durante el desarrollo, estas estructuras se encuentran de manera consecutiva. Luego, con el crecimiento del encéfalo y los plegamentos que suceden, el giro dentado se separa y forma esta estructura particular, cada una con tres capas celulares. Esta es una imagen del hipocampo con técnica de Nísel, en la que se observan el cuerno de amón y el giro dentado. Recordamos que el archicórtex, o la corteza de tres capas, es la filogenéticamente más primitiva del cerebro humano. Comenzaremos a hablar ahora por el cuerno de amón. El cuerno de amón, como ya dijimos, tiene tres capas. Una capa molecular, más externa. Una capa de pirámides dobles, dado por un conjunto de neuronas piramidales con doble árbol dendrítico apical y basal. Y la capa de corpúsculos polimórficos. Aquí estamos a mayor aumento, como ven, estamos observando esta región. Y se observa en la región de arriba la capa de corpúsculos polimórficos, donde podemos ver somas de distintos tamaños y formas. Luego la capa de pirámides dobles, que en técnica de Nísel no podemos apreciar su árbol dendrítico. Y la capa molecular. Para poder observar la morfología de las células, como ya deben de saber, debemos usar otro tipo de técnicas. En este caso, con técnica de Golgi podemos ver, a nivel del hipocampo, una célula, una neurona de las pirámides dobles. Donde se observa el doble árbol dendrítico apical y basal. Continuamos con el giro dentado. Una vez más, tres capas. Una capa molecular, más externa. Una capa de células granulosas o granular. Y la capa de corpúsculos polimórficos que queda por dentro del giro dentado. Ahora, una vez más, a mayor aumento, podemos ver la capa de corpúsculos polimórficos, una vez más. Abundantes somas de distintos tamaños y formas. Una capa granular, donde podemos ver una neurona de la capa granular, aquí con técnica de Golgi. Nótese las diferencias morfológicas entre las células de la capa granular y las células de la capa de las pirámides dobles. Y por último, la capa molecular externa. Ahora pasaremos a hablar de las células que conforman la corteza cerebral. Hoy haremos hincapié en las neuronas. De las neuronas de la corteza cerebral hay tres tipos morfológicos principales. Fusiformes, en forma de uso, ausadas con una única dendrita apical y un axón. Estrelladas, con un árbol dendrítico estrellado y piramidales. Las neuronas piramidales van a ser las principales efectoras del sistema nervioso. Son fáciles de reconocer. Cuentan con un soma triangular. En la base del soma suelen tener dos dendritas basales. Y un axón delgado. Que en esta no se puede ver. Y por último, la dendrita apical que se ramifica hacia arriba. En esta imagen con un nícel. Está tomada de la capa 5 del neocórtex. Donde recuerdan que hablamos. Había células piramidales de gran tamaño. Y cuando vamos a mayor aumento. Podemos distinguir, gracias a la técnica de nícel. Los grumos o corpúsculos de nícel. Que corresponden a estas vesículas. De aspecto vesiculoso en el pericarion. Que corresponde al retículo endoplasmico rugoso. Abundante en este tipo de neuronas. Recordamos también que son el 70% del total de neuronas. Y como ya dijimos, hay de tamaños variables. Encontrándose las más grandes en la capa 5. Las neuronas piramidales también tienen la característica de presentar espinas. Estas aumentan la superficie de contacto. Y tienen funciones específicas en la conducción del impulso nervioso. Y tienen las características de ir modificándose con la edad. Ahora hablaremos brevemente de las neuronas fusiformes. Como ya lo habíamos mencionado. Son neuronas con un soma abusado. Que tienen una dendrita apical y un axón basal. Podemos encontrarlas en las capas 6. Son más grandes y abundantes en los humanos que en cualquier otra especie. Aparecen en la vida postnatal. Y parecerían jugar un rol muy importante en el desarrollo de la inteligencia. Y la respuesta adaptativa. Por último, las neuronas estrelladas. Como bien dice su nombre. El árbol dendrítico de estas células. Les confiere esa apariencia estrellada. Las más comunes en realidad se encuentran en el cerebelo. Y tienen el rol de funcionar como neuronas inhibitorias. Y en el neocórtex. Podemos encontrarla en varias capas. Como la 4 y la 6. Los materiales que usamos para esta presentación. Son el microscopio virtual. Aquí les dejo el enlace. Y la anatomía de Grey. Muchas gracias. Y esperamos que les haya servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!